Hola, yo soy Giovanni, Cabrera Ramo, hoy ETAG, no es un personaje de terror, ni tampoco un personaje de creepypasta, anime, o biojuego, o callatura, sino una persona normal, un bebé, sí, un bebé. Y este bebé voy a llamar Luis Bueno. La bendición del bebé Luis que usaré será un video que yo vi que se llama Baby Link Michael Mayer. Bueno, empecemos su historia. No se sabe nada de Luis, es un bebé que salió a jugar, pero su madre toma una cámara y lo graban, y a mí se ve cara a cara con Michael Mayer. Fuenza. La Fuenza de Luis o el bebé sería un humano pomerio puro empujar. Llega el humano pomerio, el humano máximo pudiendo empujar a Michael Mayer, y también empujar más fuente que Michael Mayer, que se caiga, soltar con sus dos manos a la cara de Michael Mayer, soltar otra vez la mano con la máscara de Michael Mayer. Llega una casetara en la máscara de Michael Mayer, y lale una, un, algo así, una casetara y jala la máscara de Michael Mayer. Llega una casetara en la máscara de Michael Mayer. Resistencia. No he mostrado nada de Santante. Llega una casetara en la máscara de Michael Mayer. Inteligencia. Es solo un bebé, pero sabe el covete cuepo cuepo. Velocidad. El reacción no he mostrado nada. El reemplazamiento puro corre un bebé normal. Y el ataque puro, ataque rápido, fuentemente o lentamente a Michael Mayer. Bueno, eso es todo. Adiós.